Debe ser lo serio lo que tienes para vivir, ahora sabes por ya, porque no echas hasta la comida No, pues te vas a dublar, viste, ni para arriba Acabo de verlo Es una calivera Isaac, ¿qué haces? ¿Qué? ¿Videos? No, porque me ha salido malas palabras Ah, el calivera que no Sí No, porque me ha salido malas palabras